El Campanario El Campanario Servicios profesionales e integrales para empresas y comunidad Se realiza la visión comunitaria En donde las familias manifiestan sus necesidades En la región se impulsa la producción de hortalizas de traspate Producción de durazno, granada china y aguacate El primer grupo de interesados en el proyecto fue de 5 familias Incluida la familia del señor Lorenzo Pedro En el año 2013 fue que los ingenieros PESA llegaron con nosotros aquí a la comunidad Y este, pues primero nos llegó lo que es la programa hortaliza Que conocemos nosotros donde se trabaja las mujeres y los hombres también Este, lo que es rábano, cilantro, todo tipo de frutas, verduras, legumbres que ellos nos trajeron Ya de ahí estuvimos también preguntándoles que programa más hay De lo que, aparte de ese programa le estuvimos diciendo Pues lo que, bueno entonces nosotros somos 5 los que somos beneficiarios de aguacatales Y este, pues queremos algo de aguacatales, a ver cómo responde Porque pues ahora sí que la mera verdad nunca se ha calado pues de sembrar huertas de aguacatales por acá Duraznales sí, ya los que son criollos pero aguacatales nunca sabemos Entonces nos escribimos y así fue que llevaron pues este, relación de los 5 nosotros Y dilató Y parece que como unos 6 meses Y ya de ahí fue que cuando la respuesta llegó pues Ahora sí ya, ya este Traemos la respuesta que estén listos para tal día van a recibir su Este, aguacatales Los que son mangueras Los que son este, rotoplas Entonces lo primero que nos dijeron Vamos a hacer como una letra A Y ya de ahí se pone como nivel Para empezar a trazar lugar Pero vamos a dar este, como un este Como un señalamiento Para que ustedes conozcan Y ustedes mismos lo vayan haciendo Al día que ustedes piensan De trazar su parcela Y dijeron Entonces marca 5 metros de distancia Como para parar surco, digámoslo Pero pues como por acá son puras laderas Puras lomas que es pesado Entonces lo que hicimos Ya estuvimos haciendo este Marcar a donde se va a hacer cajetes Para plantar los aguacatales Tenemos surco horizontal y forma vertical Entonces este, todo eso nos hizo este El trabajo de los ingenieros Y ahora cuando ya se plantó Pues ya estuvimos también este Tirando las mangueras Estuvimos pues este Haciéndoles agujeros a cada dirección Donde los árboles se ocupan Para, para, para regar la planta Ingeniero Pues como el tiempo va pasando Muy rápido, ¿no? Entonces este Ya llevamos tres años Que estamos dando Un buen mantenimiento a estas plantas Y entonces Las plantas pues gracias a Dios Y gracias pues este trabajo de ellos Pues este Nos están diciendo así Aplícale abono Aplícale fertilizante O Esprayándole pues este Su planta Al producto Y así lo estamos haciendo A tal como ellos nos dicen Hasta donde vamos ahorita Pues vemos que si Estamos recibiendo ya Buen resultado Digo yo porque Pues de los arbolitos Que empezó a dar primero Pues ya estamos cosechando Bueno de mi parte Ya estoy cosechando pues este Aguacate Mis vecinos pues pienso que igual Porque ni casi no voy En la parcela de ellos Pero pues Hasta si estamos regando Las plantas Por medio de goteo Hasta ahorita Luego se ve que la manguera Ya está pues tirada Ahorita estamos echándole agua Aquí para Para dar como Una muestra que si Este responde el agua Y este Pues Ya estamos También este Sacándole algo de dinerito Pues Para no mentirle Pues este Ya voy cosechándole Bueno las mata Ya me está dando Lo que es 5 mil pesos Y un poco más O un poco menos Pero entre así Ya está dando Las mata Pero también De lo que De lo que se le invierte A las mata Pues ya Estamos también Este gastando Más de dinerito Pero primeramente Yo que La planta Siga respondiendo Pues a lo mejor Se va a recuperar De lo que Del trabajo Y del dinero Que uno ya le tiene Invertido Pero pues Sube Hasta el precio Muy Muy alto Que yo vendí Los kilos A 25 Y entre 20 A 25 Nada más Estoy vendiendo Ajá Pero parte Donde estoy llevando Aguacate Pues este Lo estoy llevando Donde es comedor Donde hace los tacos Donde Pues gracias a Dios Que también Este Gente que me conoce Que vive Ximatlán Por él Dice Pues para cuando Trae más aguacate Ya sabes Cuando trae Pues aquí Aquí te lo compramos Y con kilo Completo Dice Pero Anotando Para dar mantenimiento A esta huerta Requiere Asegurar La toma Del agua Y el depósito Del agua Para que Para que No le falle Para que no Lastima uno Los árboles Porque Pues como que No está uno bien Así son los árboles Ocupa su agua Su abono Y su limpia Porque Porque como por acá También hay algo De riesgo De que si va uno A tener mucho monte Digámoslo pues aquí Que más los árboles Ocupa agua Agua Y reforzar su toma De agua Y su depósito Del agua Ya teniendo eso Pues pienso que ya Ya no puede uno Decir que 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 más allá Pues Gracias a ellos Porque Bueno Desde que Nos dieron Pues digamos La planta Nunca no Nunca no Nos abandona Digámoslo Viene muy seguido A checar Cómo vamos Qué ocupan Hasta nos trae Fertilizante Hasta Este Ellos también Mismo ya se está Dando cuenta Que se requiere Como una bomba De gasolina Digámoslo Para esprayar Los árboles Porque Con la bomba Que nosotros tenemos Pues son Es manual Pues entonces Siempre No es lo mismo Capacidad que tiene Manual Con la de gasolina Todo Todo eso Vamos allá También Porque Eso se va A ocupar A porzosamente Ahora A ellos Si nos viene Seguido A visitarnos Pues también Va a llegar Este Su debido Tiempo Cuando los árboles Ya van a necesitar Su poda Para Pues este Llegó 200 200 Árboles Por cada nombre Aquí tengo Dos nombres Uno Salió a mi nombre Y el otro A nombre de mi hijo Entonces Hasta ahorita Vive Aproximadamente Como unos 350 350 De los 400 Pero ya repuse 10 Porque se me secaron Entonces ya Yo mismo Compré Mis 10 árboles Para Pues para rellenar De vuelta Los huecos Porque se ve triste Que partes Donde No hay árboles Como que no No siento bien De ver Eso por eso Le ordené Y poco a poco Estoy pensando También De ir rellenando Lo que Lo que voy anotando Como este Beneficiario De la huerta Yo quisiera Que ojalá Que Pues este Este programa No se llega A desaparecer Porque nos ayuda Mucho Porque Fíjese Que Porque Yo no sé Yo no entiendo Pues México De repente Hay cambio De De Programa Entonces Si Si van a Si nos van a dejar Este Abandonado Digámoslo Pues ahora sí Que de ahí Somos como niños Ya no sabemos Que es lo que Debemos de andar Haciendo Porque Como los árboles Va a ocupar Su más Mantenimiento Pero pues si De repente Nos dejan Ellos Pues no sabemos Ni cómo Este Podar No sabemos Para seguir Dando mantenimiento A las plantas Por eso yo Como beneficiario Le pido Ayuda Al Al gobierno Para Que nos siga Pues Brindando Más Programa PESA Aunque usted Cambia como ingeniero ¿Verdad? Pero Pero que Que PESA Siga trabajando Con nosotros Eso es lo que Me gustaría A mí Lo que voy anotando Porque también Ya estoy pensando De repente Si los ingenieros Que me conozco O que los conozco Ya no viene Pues qué cosa Voy a hacer yo Ojalá Yo no sé Si se pudiera ¿No? Que si la programa Porque lo que se va Desgastando Son mangueras Claro que lo recibimos Todo nuevo Cuando llegaron Pero Con el uso Del tiempo Se está acabando También lo que son Este Manguera para bien Se está reventando Se está Tostando Pues Siempre Quiere Quiere otra 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 línea ¿No? Otra Quiere su renovación Por eso También Eso Quisiera Que No sé Lo que voy Sintiendo Estoy sintiendo Feliz Por este Por el Motivo De que Ya estoy Recibiendo Este La fruta Ya Ya Digámoslo Ya pasó Lo más Pesado Para mí Ya Estoy Recibiendo La fruta Y la fruta Ya me está Dando Lo más Gracias por ver el video.